Bueno, va a ver la nota del cumpleaños de Marcela Tiner, por favor, señor. ¿Verdad, a verla? A verla, vamos a verla, por favor, querida Lucía. Y a continuación... Mirta Legrán llegando al cumpleaños de Marcela. Mirá qué elegancia, ¿cómo está Mirta? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a festejar el cumpleaños. Un nuevo cumpleaños. ¿Qué le diga lo, Mirta? Ay, no voy a decirte. Bueno, tú no puedes aleantar nada. ¿Estás contenta, no, por el programa? Muy contenta. ¿Cómo te vio el cruce ahí entre Carmen Barbieri y Debrito? No, no sé, no sé. Al Indolín, todo lo que sea así, un poco de pimienta viene bien. Mucho show, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no fue provocado. Marcela no quiere competir más, lo dijo en televisión. Dijo, no sabía. Es cierto. ¿Usted va a mediar para que no compitan más? No, 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 yo dejo que las cosas... ¿Está pendiente del rating sabiendo que Marcela está del otro lado? No, 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 no. No, no, no estoy... No quiero que el programa salga bien, que al público le interese, que sea interesante y que, nada, sea un poquito de... Le gustó empleante a usted, ¿no? De pelea mejor. Claro. Así que está muy de moda, ¿no? Porque lo vemos también en PH La Competencia, lo vemos en el programa de usted. Sí, sí, sí. ¿Cómo vio el debut de Juana el otro día? Muy bien, me encantó, me encantó. Muy bien, espléndida, estuvo muy bien. ¿Le da muchos consejos a Juana en el tema de la conducción? No, no, jamás. Me contaba Nacho el otro día que está como muy estudiosa, se lo tomo de otra manera. Sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Le gano a la hija, no importa. Sí, bueno, es así, bueno, ante todo el programa.